Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en compañía de su familia. Ahora comunicándonos por este medio, y qué bueno que podemos hacerlo así. Y para decirles que los extraño mucho, que ya quiero verlos, que espero se estén portando muy bien. Ya he visto una de sus tareas, están perfectas, los están haciendo excelente. Qué bueno, qué bueno que siguen aprendiendo, pero ahorita vamos a estar un poco de vacaciones. Entonces yo lo que quiero ahora es que se diviertan, que jueguen mucho, que jueguen con sus juguetes, que jueguen con sus papás, que hagan juegos de mesa, jueguen a las escondidillas, jueguen ajedrez, jueguen lotería, jueguen memorama, jueguen todo lo que ustedes quieran. Aparte inventen juegos, eso estaría perfecto, y luego me los enseñan. ¿Qué les parece? Y también para avisarles que a partir del día 20 de abril, les estaré mandando las nuevas actividades a cada uno de los Wats de sus papás, para que ustedes también empiecen otra vez a trabajar, ya unos poquitos días, porque pronto nos volveremos a ver, y ya estaremos en clase, ya nos abrazaremos, ya nos besaremos, y me contarán todo lo que hicieron. Por mientras, a cuidarse, a estar en casita, a lavarse las manos frecuentemente, y a divertirse con sus papás. Pronto, pronto nos vamos a ver. Mientras, ya les dije, cuídense mucho. Mucha salud para ustedes y para toda su familia. Bye chicos.